Durante su primer conferencia de prensa matutina en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, tras su aprehensión en un domicilio en Culiacán, Sinaloa, fue tomada por el Gabinete de Seguridad y avalada por él para evitar una masacre y salvaguardar la vida de la población civil amenazada por los grupos armados que se parapetaron en puntos estratégicos de esa ciudad del norte del país. No se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. El presidente López Obrador negó que haya contubernio con los delincuentes y que esa decisión de liberar a Ovidio Guzmán aliente a los grupos violentos al tiempo que señaló que la conducta de gobiernos anteriores fue autoritaria y solo dejó un saldo de miles de muertos en el país. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra. Esto les cuesta trabajo entender a muchos, pero la estrategia que se estaba aplicando anteriormente convirtió al país en un cementerio. Y eso ya no lo queremos. Destacó que durante esta gira de tres días por Oaxaca, dará inicio el programa de la Escuela Es Nuestra que permitirá rehabilitar las 12.000 escuelas del Estado, incluyendo las afectadas por los sismos, reafirmó su compromiso de concluir las autopistas Oaxaca-La Costa y Oaxaca-Teguantepec, así como este año terminar 50 caminos de concreto que beneficiarán a igual número de municipios indígenas de las zonas con mayor marginación en el Estado. Meganoticias, TBC, Yamilet Carranza.